Nacionalesalataque.com 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 . 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 Adiós te vuelvo a decir Adiós será para siempre Bendeciré tu querer Deseándote buena suerte Infame fue tu querer Nido de mi sufrimiento Pasé conmigo contento A los míos, mi niña Engaño fue tu promesa Engaño tu juramento Remogazamos el tiempo Se moda vira caer Remogazamos el tiempo Se moda vira caer Y los aplausos para todos Nacionales al ataque punto com No 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 No